Pedro Sánchez se tiene que ir de Paiporta por la indignación del pueblo valenciano y el rey aguantando el chaparrón, ¿vale? Los han insultado, los han increpado, le han tirado barro, le han tirado piedras, o sea, tremendo la que se acaba de liar en Paiporta y es que los ánimos no están para postureo, la verdad, no sé qué coño esperaban. No, no, si no vas ahí con unas botas de agua y vas ahí con camiones, a descargar camiones, a limpiar las calles o lo que sea, no vayas. O sea, no entiendo de qué coño vas. O sea, después de haber abandonado al pueblo durante casi ya una semana en la que los has dejado tirados, que se podían haber rescatado a un montón de personas que han muerto, ¿a dónde vas a hacerte la foto? ¿Qué vas a decir un discurso? ¿Que te ha escrito un asesor? ¿Y lo vas a leer ahí con el micrófono? ¿Mientras que te pones guapito? O sea, es que no entiendo absolutamente qué coño se ha pasado por la cabeza de esta gente. Pedro Sánchez se ha pirado, ¿vale? Pedro Sánchez directamente cuando ha visto el percal y la tensión que había, es que los iban a matar prácticamente, pues se ha quitado en medio, mientras que el rey sí que se ha quedado dando la cara y aguantando el chaparrón. Las cosas como son, ¿vale? Mira, aquí tenemos el momento en el que Pedro Sánchez se disponía a hablar por el micrófono, que es que yo de verdad, o sea, ¿qué vas a decirnos? ¿Payaso? ¿Qué vas a decir ahí? ¿Un discurso que te ha escrito un asesor? Mientras que tú te tomabas el café esta mañana. Es que no tiene sentido ninguno, de verdad. O sea, ¿qué coño esperaban? La gente es gilipollas, la gente muchas veces es tonta, lo han vuelto a votar, ¿vale? Pero hay mucha indignación ahora mismo. Izquierda, derecha, aquí han muerto gente de todos los colores. O sea, se ha dejado al pueblo abandonado. Evidentemente una catástrofe natural no se podía remediar, no se podía evitar. Pero sí se podían haber evitado muchas muertes. Se podía haber desde por la mañana, haber avisado, haber puesto a la gente a salvo. Y ya no solamente lo que se podía haber evitado, haber prohibido trabajar a la gente, haber prohibido la circulación, sino que ya una vez pasada la catástrofe, se ha dejado a Valencia, se ha dejado al pueblo tirado. Se tenía que haber mandado al ejército, a todos los bomberos, se tenía que haber limpiado las calles, retirada de cadáveres, retirada de vehículos. Se ha dejado al pueblo completamente tirado. Y ahora el domingo van para echarse allí unas fotos para que salgan en las portadas del periódico de mañana. Iros a tomar por culo. O sea, quien no vaya para ayudar, que no vaya. Poco lo han dicho. Poco lo han dicho. Payaso. O sea, literalmente un payaso, no sé qué coño, hace poniéndose ahí, plantándose delante del micrófono. O sea, un payaso. Y esta es la comitiva del rey, ¿vale? La reina Leticia directamente pues no ha podido entrar. Corrían... Es que la verdad es que estaba el ambiente peligroso. Paraigües para poder tejirlos, pero continúen adentrándose al municipio. Lo avisábamos. El ambiente está caldejadísimo. Está trabando, fins y todo, para los objetos contundentes. Es una imagen insólita, creo que la que... Vayan empezando a tirarle cosas, ¿no? Piedras y de todo. Estamos observando en estos momentos. La gente estaba absolutamente indignada. Y eso hay que decir que se veía a venir. No puedo ver desde así que es el que pasa. Pero están llevándolos a cobertos para protegirlos. La reina está aquí todavía. En estos momentos solo tienen la protección de... Sí, bueno, los que llevan. Protección de prensa. Y en estos momentos comencen a baixar... Comencen a baixar los militares. No sé si podéis... No sé si... Perdoneu, están espantamos. No sé si podéis... Es con tal que estoy contante. He perdutal. He perdutal me un cámara. He perdutal me un cámara. He perdutal me un cámara. Y he tal... Estoy trachando durlos. Hay una protección. Per favor, sopresa. Per favor, sopresa. Es que están tirando. A ver. Quiero ver la reina en qué momento... En qué momento abandona, ¿no? Y decide no entrar. Porque sí, es verdad que él se ha quedado, ¿eh? O sea, Carlos Mazón, ahí está el... Bueno, todo el mundo gritándole, pidiendo la dimisión, llamándole a asesino. No entiendo cómo te pones a bajar. O sea, te tienes que ir ya del pueblo. O sea, ya ahí en Valencia no vas a vivir. Mira, 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 las piedras, el fango. Pablo, le continúan todo, mira. No importa la indignación de toda la gente y de la agresión de los reis de España. La Generalitat y el presidente. Y el presidente es... Bueno, aquí ya Pedro Sánchez no está. No sé si he perdido la relación. Ahí ya Pedro Sánchez no está. Necesito encontrar el meu cámara. Ahí ya Pedro Sánchez ya no estaba, eh. Si veis, ahí Pedro Sánchez no estaba. Esa cojo y ha dicho, uf, aquí me van a matar, no? Pero el rey ha intentado... Hablar con la gente, apaciguar un poquito... ¿Veis? Está intentando hablar con la gente... Pero está complicado. Ahí viene ese cordón de la Guardia Civil que está intentando, policía local, que está intentando contener a todas esas personas que se están intentando acercar a la comitiva donde se encuentra el rey Felipe VI en Paiporta. El cual, pues como están viendo, está refiriendo la indignación de todas esas personas. ¡Pedro Sánchez! 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 está haciendo el rey felipe sexto sobre todo en medio de esa situación de indignación por hablar por dialogar con las personas vemos cómo se acerca a ellos bueno por lo menos ha quedado está intentando dar la cara o sea se está quedando ahí intentando hablar con la gente pero está siendo muy muy complicado en medio de todos esos insultos y esas indignaciones aquí vemos el momento desde otra cámara imágenes una última hora de la visita del rey ahora mismo están tirando barro a la comitiva que acompaña al rey lo di para ella para echarse una foto y darse un paseo como si estuviera viendo de nilandia yo no lo entiendo ahora el ip recordamos que está acompañado también por el presidente del gobierno los vecinos están ya lo saben lo venimos escuchando durante toda la mañana desde hace días muy indignados por la falta de ayuda es verdad nos decían los expertos que la visita del rey es necesaria pero lo vemos envuelto estamos viendo al rey es una imagen yo creo yo yo creo que es una imagen que pocas veces hemos visto del rey con gente tan indignada alrededor vemos como no al rey pero a lo mejor a toda su comitiva como lanzan barro la gente está muy enfadada y el rey está tratando de escucharles de apaciguarles y estamos viendo como voluntarios hay con mascarillas están hablando con la policía están tratando de calmar los ánimos porque se está dando una situación de tensión que pocas veces hemos visto en torno a no van a poder ir por españa tranquilo andando en el rey felipe sexto que siempre va acompañado de una comitiva desde desde la tranquilidad la seguridad y pocas veces se ha visto en medio de una situación así tan dramática entiendo que el rey ahí lo tienen está caminando entre pedro sanchi ya no está estoy intentando ver nada pero para que también os hagáis una idea impresionante lo más que aún va la señal por allí o sea los propios de apunt vale los propios cámaras que allí se encontraban están y metiendo en directo y se vea súper pixelados como si estuvieras viendo el youtube de los inicios del 2006 pues era ese rollo han tenido que optar por ir grabando cosas hacer lo típico un banco de imágenes que se dice vale y unos recursos mejor dicho son recursos audiovisuales y se los han enviado a bulgasot que es donde se encuentra punto que es el antiguo edificio de cada nou y eso es un auténtico caos yo te envío esto por si lo quieres enseñar en directo y te pueden mirar ir enviando las cosas que se ven aquí desde apunt hay te puede decir que ayer ya abrieron la carretera de pista de silla que comunica con esos pueblos también han dicho que una de las poblaciones de esa comarca al bal hoy estaba diciéndole los al alcalde que a los vecinos que se fueron a un sitio alto porque es que va a llover sobre mojado y con todo el barro que queda y demás flipa después al chiribella que es una población que está también encima de valencia tipo lo que te explique de mis lata también les han dicho hoy a la gente que limpien el los desagües y demás porque están atascados del barro y como no se limpia eso va a hacer una obstrucción que va a subir todo el agua para arriba y aquí va a estar el problema y estaba lloviendo sobre todo principalmente en la comer cadresa porque era de candía oliva y más en mi comarca la ribera alta ahora está empezando a yo a chispear por aquí y después en la ribera baisa que es lo que coge cuyera será todo esto cuyeres donde hacen el medusa que está toda negada también por cierto sea cuyera da pena ayer lo estuve viendo flipante y a una comarca más que ahora mismo no me acuerdo de verdad o sea perdonadme porque es que son tantas comarcas que se me olvidan ya te digo el otro día cuando llamé aún se me se me olvidaron con marcas y describirlas bien porque ya te digo es un auténtico caos y ahora mismo si oyes el fondo eso es el bando de mi pueblo comunicando algo no sé qué les tiran piedras y huevos el rey tiene que salir corriendo les tiran piedras y huevos el rey tiene que salir corriendo madre mía mire aquí ya lo veis un poco no parece que intentándose la situación calmarse pero a esta visita oficial primera parada recuerden de la visita anunciada de los reyes este fin de semana y la segunda es en chiva joan parece que los ánimos se calman un poco o al menos es lo que nos parece desde esa desde esa perspectiva bueno no no definitivamente se cancela estamos escuchando ahora gritos de mazón dimisión parece que se cancela rey ha tratado de calmar los ánimos pero es imposible además es que bueno no sé si lo estáis viendo vosotros yo sí que lo veo es ya una balanza de gente a la que difícilmente puede contener seguridad a la que se han añadido los efectivos de seguridad y aquí os quería mostrar esto que esto lo ha puesto yolanda día lo he visto esta mañana vale lo puso ayer pero es que me ha parecido el claro ejemplo de que viven ellos desconectado completamente de la realidad en otro mundo desde empleo desde gobierno el ministerio de empleo queremos mandar un mensaje claro todas las personas que tengan dificultades para ir a trabajar con seguridad pondrá podrán hacer uso del teletrabajo esta tía es imbécil completamente no sea yolanda esto valencia ahora mismo vale gente conviviendo con cadáveres vale coches amontonados en un montón de calles así casas destrozadas inundadas por el lodo no tienen agua no tienen luz no se están duchando no pasa el camión de la basura están tirando las s a la puerta de la casa qué coño estás hablando de teletrabajo ridícula pedazo de ridícula están completamente desconectados de la realidad o sea ella seguramente cuando ha puesto el tuit ha dicho que chuli que guay vale súper guay súper guay se me acaba de ocurrir una cosa para que la gente piense que estoy súper implicada vale y habrá escrito el tuit desde las rosas village o sea esto es patético hay que ser imbécil como coño vas a decir a la gente que mira que se te ha ocurrido una gran idea que si no pueden ir al trabajo con seguridad que les ofreces el teletrabajo es que hay que ser idiota es que hay que ser idiota la madre que me parió hay que ser idiota mirar lo que han hecho en tele 5 cortándole voz a un voluntario vale o sea le estás poniendo el micrófono le estás haciendo la pregunta y como no te gusta lo que va a decir le cortas le cortas de guantes como de mascarilla en este caso para poder prevenir todo lo que pueda venir que creo que con el cómic ya aprendimos bastante gracias lo segundo que quería decir si puede ser posible es dar gracias a todo el pueblo español y repito a todo el pueblo español por volcarse con toda valencia estar con nosotros y echarnos una mano porque si no fuera por vosotros mucha más gente habría muerto y los medios habrían llegado más tarde y lo tercero señor presidente del gobierno bueno seguiré y lo tercero señor presidente del gobierno esto se podría ver esto se podría prevenir desde el viernes y se podría haber evitado usted ha dejado hay muchas muchas cuestiones que hay que tener en cuenta perdona borja poco a poco van llegando los medios también lo vemos por aquí vemos mucha maquinaria pesada lo que nos decía borja es una paradoja porque hace falta maquinaria pesada esa maquinaria pesada también provoca más desechos la situación es muy complicada hay mucha que no bueno y en fin vamos a seguir colaborando entre todos para que no bueno que al presidente no te vayas a poner de aquí a decirle nada vale y bueno pues dejarlo también por aquí la alerta vale hay avisos hay avisos y se esperan lluvias y desbordamientos de cauces e inundaciones en almería vale alerta rojísima vamos a darle difusión vale si queréis coger la captura si queréis ponerlo donde queráis vale pero muchísimo cuidado señores nos vemos